Música Diulca Cristina Pérez nació en las matas de Farfán, un 13 de marzo. Es periodista de profesión graduada en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Presentadora de informativo estelar de Teleantillas Canal 2. Durante 10 años fue corresponsal de CNN en Español para República Dominicana y Haití. Trabajó 9 años como periodista y presentadora de noticias del matutino El Día de Telesistema. Comenzó su carrera en la radio donde laboró en 4 de las emisoras de música más importantes. Ha realizado estudios de periodismo en la zona de conflictos en Israel. Estudió radio en La Habana, Cuba. Ha estudiado periodismo financiero sobre seguridad, salud, entre otros renglones de la comunicación. En el 2013 recibió el premio soberano como mejor locutora del año. En los años 2009 y 2011 recibió el premio de periodismo turístico. En el 1997 recibió el premio micrófono de oro, entre otros reconocimientos. Actualmente, Diulca Pérez es candidata a diputada en la circunscripción número 1 del Distrito Nacional con Dominicanos por el Cambio. ¡Hola, Fabio! Saludos. ¿Cómo está todo? Gracias a Dios. Muy bien. Gracias a Dios, bien. Pues vamos. Bueno, nosotros vamos. Vamos a ponernos contentos. ¿Contentos? Oye, espéate. De que tú puedas estar con nosotros y nos dame apoyo en este día para hablar sobre tu nuevo rol. Ah, bueno, desde que a mí me dicen vamos a ponernos contentos, yo me imagino una fiesta baile, cuentos, risa amigos. Recuerda que todo debe ser una alegría. Sí, señor. Todo lo que uno hace ya tiene que poner su toquecito de pasión y de gozo. Sí, señor. Si no, no vale la pena. No, pues sería muy aburrido y además las obligaciones cansan, que es otro tema. No, es que tú sabes que trabajo es trabajo. Y ya el solo hecho de tú saber que es trabajo, ya tú estás predispuesto para agotarte. Por eso mismo. Ahora, trabajar con gusto. Trabajar en algo que tú quieres. Trabajar en algo que tú amas. Eso no tiene presión. Y algo que puedas disfrutarlo y que puedas también entregar. Así es. Cuéntanos, Diulca. De la comunicación a la política. Sí, es un paso pensado. Mucha gente dice, ¿y amaneciste con eso? No, no, no. No amanecí. No amanecí un día. No, vengo recibiendo propuestas desde hace muchos años. Tengo, hemos trabajado en política por 20 años como periodista. Diez años en CNN tratando específicamente los temas de política. Entonces, hay mucha gente que te dice, pero es que tú tienes madera para eso. Es que tú puedes hacerlo. Pero además, tú tienes una preocupación social que es el principal motor para uno hacer cosas importantes por la gente. Desde el periodismo es mucho lo que se hace. Lo tuyo no es una oportunidad. Lo tuyo es un conocimiento e involucrarte con una situación que estamos viviendo, sobre todo en el área de los legisladores, donde tenemos una mala condición en su mayoría. Tenemos una carencia de gente valiosa para ese Congreso Nacional. Tenemos una debilidad en ese Congreso Nacional. De gente que incluso está ahí sin aportar nada. Y mira, yo soy de los que me he quejado porque creo que hay gente con valores, con conocimientos, pero que se han dejado arrastrar de la parte política de los partidos y han dejado de ser legisladores. Lamentablemente. Yo creo también que hay mucha gente que ni siquiera sabe cuál es la función del legislador. Ah, esa es otra. Porque déjame decirte una cosa. Hay gente que gana las posiciones políticas y se les olvida que usted es un empleado de la comunidad que le eligió y comienzan a creerse no, yo soy esto. No, mi hermano. A usted le eligió una comunidad para representarla. Entonces, el rol del legislador representar a la comunidad que lo elige, legislar, fiscalizar y dime cuál de esas tres está haciendo la mayoría. Ahí hay unos legisladores que son siempre las voces cantantes en la mayoría de las situaciones que se presentan en el Congreso Nacional. Después los demás no existen. Así es. Y el tema de fiscalizar, lamentablemente, no hay manera de que ellos lo hagan por el compromiso partidario. Y lo malo de eso es que inclusive los llamados partidos de oposición dentro del Congreso confunden al electorado. Sí, pero tú dices, bueno, compromiso partidario, pero el compromiso partidario no te puede llevar a una irresponsabilidad personal que haga que tú des unos resultados muy, pero muy cuestionados. Ahí hay legisladores que muchas veces plantan su posición aún en contra de lo que piense la mayoría de su partido político porque tienen formación, porque tienen concepto y porque tienen responsabilidad social. Han asumido ya su función en sí. Y muchas veces dicen, no, pero ella, y digo ella específicamente porque me refiero a Farideh Raful. Farideh Raful asume posiciones responsables independientemente de lo que piensen de lo que piensen los demás de su bancada. Y la han cuestionado. Claro. Bueno, ahí existen los videos de muchos compañeros de su propio partido que no han estado de acuerdo con las posiciones de ella. Por eso te digo, el tema partidario no te puede llevar a ser irresponsable personalmente por tu labor legislativa. Mira, ¿y qué visión de proyectos tú tienes? Mira, yo tengo tres pilares esenciales para trabajar en el Congreso Nacional. Transparencia, Mujer y Seguridad. Hay mucha gente que piensa que el rol del legislador está desligado de eso. No, está directamente, directamente ligado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el tema seguridad, tú dices, bueno, pero eso es cuestión de la policía, los uniformados, el Poder Ejecutivo. No. No, porque tenemos un presupuesto general de la nación que aprueban los congresistas y ese presupuesto tiene partidas. Entonces, ¿cómo tú me puedes explicar que entidades viscerales en cuanto a la seguridad del país no tengan un presupuesto acorde? ¿Cómo tú me puedes explicar que una persona, un policía, que trabaja de sol a sol, tenga un salario miserable? Precisamente porque nadie ha legislado para que ese ciudadano que da un servicio tan importante como la seguridad tenga por lo menos la tranquilidad de saber tengo un salario digno, tengo un salario decente y puedo hacer mi trabajo con tranquilidad y con transparencia. Y también con eso se eliminaría el que lamentablemente tantos militares hayan caído en situaciones de delincuencia. Pero dime, ¿cómo un militar te detiene en la frontera? Un cargamento de marihuana o de cocaína que cuesta miles de millones de pesos. Hasta del comercio normal. Sí. Porque es contrabando independientemente de que sea algún producto ilegal. Pero mira por ejemplo el tema de la frontera. ¿Cómo detienen ellos los ilegales? Los ilegales pagan hasta tres, hasta siete peajes en su ruta de Haití a República Dominicana. ¿Cómo tú le dices a uno de esos militares del SESFRON? Deténme esa guagua que viene cargada de Haitianos ilegales cuando el peaje supera muchas veces lo que le pagan a ellos mensualmente. Bueno, fíjate que siempre se ha dicho que el tema de la frontera en vez de un castigo ya es un premio para los parques en la frontera. Ya, resolví mi problema. Pero no solamente a nivel de militares, también a nivel de diplomáticos. Correcto. Señores, la corrupción aquí hay que enfrentarla y hay que enfrentarla con responsabilidad, Fabio. Con responsabilidad. Y tiene que enfrentarse desde el Congreso Nacional, desde el Poder Ejecutivo, desde el Poder Legislativo. ¿Sabes? Y del Orden Ciudadano también. Oíme. Nosotros también. Nosotros también. Que tenemos muchas veces nuestros corruptos preferidos. Sí, eso es verdad. Porque somos una sociedad en esos cómplices de justificar lo de que a mí me convenga o de quien yo conozco o con quien pueda mañana hacer algo. Y lamentablemente eso es lo que ha permeado y lo que ha transformado el sentido de responsabilidad ciudadana. Con el famoso asigundo. Asigundo. O sea, la corrupción es del otro, ¿no? La corrupción aquí debe ser de cualquier persona, del sector público o privado que con este acto de corrupción debe ser sancionada. Mira, uno, el tema de mi compromiso con la transparencia tiene desde desde todos esos sectores. El sector ciudadano, el sector que trabaja para el pueblo desde el poder ejecutivo, judicial, poder legislativo. Pero hay proyectos de leyes que no han sido sacados porque a nadie le interesa ese tema de la transparencia lo suficientemente, con la suficiente responsabilidad. Por ejemplo, el proyecto de ley de extinción de dominio. Es un proyecto que yo quiero empujar, voy a empujar con todo, con toda la energía que pueda. ¿Por qué? Porque a los esquemas de corrupción y de delincuencia hay que desmontarle el esquema económico. Esa base económica, si tú no se la desmontas, ellos siguen delinqueando igual. Y se trata del narcotráfico. Tenemos un acuerdo de extradición a Estados Unidos. Los narcotraficantes van a Estados Unidos, delatan a quien a Estados Unidos le interesa y vuelven para acá con su esquema económico intacto. Bueno, delatan y aquí no se sabe los resultados de qué fue lo que negociaron. Aquí no se sabe a quién fue. La negociación de ellos, por eso, aquí no tiene repercusión, por lo menos en el orden común. O sea, nosotros como ciudadanos no nos enteramos. Pero nosotros somos los que pagamos los platos rotos, porque nosotros somos los que tenemos la droga distribuida en todo el país, somos los que pagamos los muertos, somos los que tenemos los muchachos dañados con la droga y somos los que lo vamos a recibir luego que cumplan la condena en los Estados Unidos porque lo van a repatriar. Claro que sí. Entonces nosotros necesitamos una ley de extensión de dominio que desmonte ese esquema económico que tienen los narcotraficantes, pero también que tienen los corruptos del nivel político porque en el nivel político también crean su plataforma económica y a veces si con suerte logramos llevarlo a la justicia, ellos vuelven porque tienen su plataforma económica intacta. Mira, ¿de dónde estamos llegando? Estamos llegando a un lugar que de verdad a mí me llena de nostalgia, me llena de amor, de cariño, porque aquí comencé la televisión en 1999 y mucha gente dice pero tú te ves jovencita. pero yo tengo muchos años trabajando televisión, trabajando radio y estamos llegando a Telesistema 11 a donde yo comencé como reportera del programa El Día y tú sabes que yo tenía unas secciones muy emblemáticas que a la gente se le tocó mucho en su momento. Lo que se dice en la guagua y la voz de la comunidad. De hecho, todavía hay gente que me dice yo me acuerdo de cuando tú decías y su voz será escuchada. Telesistema Mi Casa sigue siendo Mi Casa el grupo Corripio sigue siendo Mi Casa y de verdad que aquí me siento me siento cómoda me siento acogida la gente que trabaja es gente con mucho respeto mucha formación y mucho amor por su trabajo. vamos a ver ese estudio donde por primera vez tú tuviste la oportunidad de darnos a conocer ese talento y esa condición. Déjame decirte que una de las primeras veces que salí al aire me puse tan nerviosa que hubo que irse a comerciales porque no me salió una palabra. Vamos, vamos a ser en este momento cómplice de esa experiencia de Diuca. Al regreso son analistas profundos, analistas con mucha experiencia. vamos, 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 acompáñanos donde quiera que estés vamos. Queremos ser parte de ti. Contacto. Telesistema Canal 11 Telesistema Canal 11 de Ingenieros de Ingenieros y Técnicos de Origen Puerto Riqueño encabezados por Waldo Pons. Las transmisiones se iniciaron en el año 1976 cuando se presentó la coyuntura de la celebración de los Juegos Deportivos Militares en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte los cuales serían transmitidos por el Canal Estatal. Así fue como Telesistema Dominicano CxA logró adquirir el permiso de transmisión como canal local el 15 de marzo del 1976. ¿Tú has venido aquí a Telesistema? Sí. Ah, bueno. Dejame decirte que esto ha evolucionado mucho. Cuando nosotros se ha transformado. Cuando nosotros trabajamos aquí esto era pequeñito no había una infraestructura tan grande ha crecido mucho. De hecho se han involucrado ahora las dos empresas. Hola. Hola. Sí. Bueno, son prácticamente tres canales. Son tres canales porque está Telesistema, está Teleantillas y está Coral. Y está Coral. Y está Coral. Yo soy tu anfitriona porque esta es mi casa. Aquí sigo grabando 1800 segundos para Coral y se transmite también en Teleantillas a las 6 de la mañana. Y ya tú sabes aquí está mi equipo mi equipo de trabajo. Tú ves todos esos chicos sentados. Tú los ves sentados como vago pero no, esos muchachos son muy trabajadores. Dime flaco. ¿Todo bien? Negro, tranquilo. Hola, me damos la puerta. Vamos a ver. Mira, ahí está el camerino. Déjame decirte que tú sabes como gente de televisión que los camerinos son el lugar donde se hace el segundo programa. Se hacen programas más divertidos que muchas veces los que se hacen al aire. Ahí comienza todo. Ahí comienza todo. Ahí planificamos, ahí chismeamos, nos reímos, nos peleamos. ¿Y de qué me vas a hablar? No me hables. Mira. No, y si tú supieras que la mayoría de veces los temas surgen así. Mira, este, adiós don Gary. Tú ves, cuando hablamos de los jefes. Ahí están. Pues mira, este estudio, miren, pero, ¿dónde está Ayan? Greca, ¿dónde está? ¿Dónde está Ayan? Que me prenda una luz aquí, aunque sea. No, 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 no. Mira, en este momento no tenemos grabación, por eso, déjame llamar, déjame, busqueme a Ayan, Greca, no sé, así. ¿Quién me prende una luz aquí? La estructura de telesistema cambió, cambió grandemente, se construyó un edificio al lado y se construyó un estudio gigante, pero nosotros comenzamos aquí en este estudio con varios programas, el control estaba aquí en un segundo piso así medio improvisado, pero ahora las cosas están al último nivel de la modernidad. Más profesional. Sí, señor. Mira, ya tenemos luz. Esta es parte del set del día, todavía no está montado, pero yo comencé en el programa el día con un chilora, Wilson Rodríguez, Rafael Acevedo, Ramón Núñez Ramírez, ese equipo, ya tú sabes, en el 99. Equipo muy fuerte. Sí. Muy fuerte, sobre todo con mucha profundidad en el análisis político, porque con Rafael Acevedo, siempre con las informaciones de las encuestas, podrían manejar muchos temas, Wilson, su experiencia también, bueno, precisamente dentro de la Cámara de Diputados. Sí, y ambos en el sector de las encuestas, son analistas profundos, analistas con mucha experiencia y con conocimiento del sistema político de la República Dominicana. Y Uchi, con ese conocimiento del pueblo y sabiendo el pensamiento político, realmente... No, y un periodista con una... Una buena escuela. Un periodista con un almacenamiento de información, algo que tú, bueno, en mis inicios yo decía, pero ¿cómo alguien puede saber tanto, tener tanta información? es que cuando le vas metiendo información al cerebro, la sacas cuando la necesitas. Así es. Entonces, son gente con mucha... mi admiración siempre porque ese equipo hizo gran parte de lo que soy hoy. Qué importante. Importante. Porque muchas veces uno dice ¿qué tanto trabajo cuesta llegar a desarrollarse dentro de los medios? Pero también ese acompañamiento es un compromiso, es un reto. Es fundamental. Es una especie de mentoría porque aquí hay gente que, bueno, te deja ir por el camino sin decirte nada. No. Este equipo de gente es gente que te va guiando, que te va dando herramientas. Te compromete y sentarte al lado de ellos y tener también la oportunidad de decir algo. Tienes que complementarlos. Y una cosa elemental, Fabio, que la gente muchas veces, sobre todo los nuevos periodistas, se les olvida. Hay que tener paciencia. Tú no aprendes todo de un golpe. Tú tienes que esperar la evolución de tu tiempo. Leer mucho, instruirte, ver experiencias, pero también darle tiempo al tiempo. Así es. Que es lo más importante. Así es. Por eso que cuando dicen que el tiempo de Dios es perfecto. Así es. No es así. Mira, aquí está, mira, aquí está Pacho. Pacho tiene como 50 años en telesistema. Ven, échate para acá, Pachulé. Ven, ven, ven. Mira, 50, como tú también, amor, 50 años en telesistema. Cuando se vaya de aquí hay que darle la antena mínimo. Bueno, vamos a seguir entonces. Pues sigamos. Andamos de descanso. Gracias, chicos. Hasta luego. Gracias. Señor, mira, mira, mira uno de los jefes de aquí. Venga, saludame. Diputada, carajo, qué bueno. Mira cómo es la cosa. Tú ves cómo es que me llaman ahora. Diputada. ¿qué es? La certificación del triunfo. Sí, señor. Con Dios delante, así será. Seguimos. Bueno, algunas veces nosotros decimos que esto es fácil. Tú sabes que esto no es fácil. Esto es mucho sacrificio. Esto es mucho y mucha entrega. La respuesta de la gente, Diurca, con relación a esa aspiración ahora mismo de ser diputada. ¿Qué te dice? La respuesta ha sido muy linda. La respuesta, la respuesta de la gente ha sido muy acogedora. Incluso, no te digo que me sorprende que la gente reaccione de esa manera porque yo siempre le he brindado a la gente transparencia, honestidad y trabajo. Esas tres cosas siempre las he brindado donde quiera que llego. Pero, yo entendía que la gente no lo iba a aceptar tanto porque la mayoría me ha dicho óyame, es que no te queremos perder en el periodismo pero sabemos que te ganamos en la política. Sí. ¿Tú sientes un cansancio de la gente con el político tradicional? La gente está harta, no cansada. La gente está harta del político tradicional pero no de cualquier político tradicional, del político tradicional que se cree que llegó ahí para hacerse de dinero para obtener los beneficios que da el poder y olvidarse de la gente, de esas personas que están cansadas. mira, muchos que hasta dentro de los partidos que no llegan al poder se eternizan y se hacen dueños de los partidos. Por eso yo tengo una oposición de manera muy particular a que aquí la Junta Central Electoral le siga dando aportes económicos a los partidos políticos. Yo creo que se le puede dar apoyo para temas de formación política a los que realmente lo hagan porque en su mayoría no lo hacen. Ya el tema de las ideologías políticas hoy es se perdió completamente. Se perdió. Aquí nadie está peleando un espacio a través de la ideología. De hecho ya la gente no sabe ni si un partido es de izquierda, de derecha, de centro izquierda o de centro derecha. no tienen o sea no tienen un norte y deberíamos para tú saber hacia dónde vas tú debes saber exactamente qué es lo que quieres para tú saber que ese es el camino a recorrer para tú llegar. Entonces es una parte que yo creo que es muy importante a nivel de legislación que se pueda tener en cuenta porque si no vamos a seguir en lo mismo. Los partidos van a ser oportunismo. La oportunidad de gente llegar a administrar fondos públicos sin responsabilidad. Aquí hay una carga partidaria muy grande y hay gente que tiene partidos como si fueran franquicias para vendérsela al mejor costo. Son sus empleos. Y esos partidos viven de nuestros recursos. Recursos que pudieran ir a otras podrían tener otro destino que beneficie más a la gente porque a mí me encantaría que por ejemplo la gente en los barrios entendiera que también puede formar parte del sistema. Pero la gente se cree como aislada ¿no? Eso de política es para otro, eso de ser empresario es para otro y yo estoy aquí pero yo soy un actor social importante. Entonces yo pienso que debemos democratizar mucho eso y revisarnos. El que no funcione ahora tenemos una ley de partidos que va a sacar a mucha gente. Esperamos porque con la aplicación que se le dio a la ley yo creo que habrá que ver los resultados de este primer proceso. Yo 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 si seguimos entendiendo que la ley no es para todos igual pues lamentablemente no importa la cantidad de leyes que aquí se sigan creando si al momento de implementarla no se va a hacer con el debido rigor y eso es algo que es lamentable personas con experiencia personas de estado los llamados hombres de estado los pro hombres de nuestro país y de repente uno los ve con el discurso del camino o sea el ciudadano como un sí pero a mí no mira las sociedades que funcionan es donde las leyes se respetan y las leyes son para todo el mundo y no hay tarjetitas no hay no 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 antes usted usted andaba manejando a una velocidad imprudente usted tiene no importa si usted se llama presidente no importa si usted se llama legislador usted violentó la ley sencillamente a usted se le aplica la ley igualito como se le aplica a un hijo de machepa no podemos vivir como tú dices así mira yo yo estoy casada con un holandés mis hijos son mitad holandeses mitad dominicano y cuando nosotros vamos por ejemplo a pasar un mes quince días en holanda ahí es que tú ves la diferencia ahí el tapón si hay tapón lo coge el primer ministro lo coge el funcionario lo coge el director así como lo coge cualquier persona común y corriente pero el ciudadano no se atreve a violentar la ley con tal de buscar la oportunidad de salirse del tapón la causa que sea que lo haya generado todo el mundo con disciplina va a esperar hasta que se resuelva aquí no aquí se te va la gente al carril contrario se te suben las aceras por el tierra o porque yo no soy el que debo de esperar y respetar todos todos debemos ser medidos por la misma por la misma ley ahí es donde está el principal problema nuestro que también la misma educación ciudadana se ha perdido y la conducta pero tiene que venir en una espiral tiene que venir el que está arriba tiene que dar el ejemplo y lo que estamos en esa pirámide tenemos que emular y saber bueno yo no lo puedo yo no lo puedo hacer pero tampoco el que está arriba lo puede hacer mira uno de los compromisos que yo veo en el caso tuyo es que eres candidata principalmente por dominicanos por el cambio un partido que goza de la buena imagen y del prestigio hay que decirlo de don Eduardo Estrella un hombre que su principal expresión en el sentido político o su fortaleza política ha sido su conducta y su buena imagen su buen ser un hombre un hombre que fue a la política no a servirse sino a servir de verdad y ha sido probado ha sido probado porque ya ha sido funcionario fue legislador y ahora vamos a darnos el lujo con Dios delante de que Eduardo vuelva al Congreso Nacional como senador de Santiago bueno es la oportunidad de que la sociedad diga si realmente quiere un hombre con esas características o lo demás las críticas son simplemente para esconder las realidades yo creo que yo creo que la sociedad ha despertado y la sociedad incluso ya sabe sin mi participación no se toman decisiones ya esa clase media que tú decías que se iba para las playas esa clase alta que se iba para la playa esa clase alta y media sabe que tiene una responsabilidad en febrero y tiene una responsabilidad en mayo tú hablas de febrero ¿qué tanto se motivará el electorado hacia las elecciones municipales? bueno la gente votó en las primarias masivamente sí pero en las primarias se votó masivamente porque estaba también involucrado el tema de la presidencia sí pero que es la principal motivación aquí a nivel político sí pero de todas maneras mucho esperábamos una abstención mucho más grande sí y la gente se motivó hizo fila fue y participó entonces esperamos que así sea solamente es un día de febrero y solamente es un día de mayo para tener cuatro años de autoridades que hagan su trabajo entonces yo estoy segura que la gente va a hacer ese sacrificio mira y si nosotros también vivimos pidiendo a que se les cumpla a los ayuntamientos a las alcaldías como es ahora su nueva descripción con el presupuesto pues también tenemos que seguir exigiendo que la gente o sea que el ciudadano vaya y cumpla con su compromiso en la elección claro mira yo soy partidaria de que se cumpla lo que dice la ley el 10% del presupuesto para los ayuntamientos para que sean más eficientes ahora ese 10% tiene que estar supeditado a una supervisión a una evaluación de su eficiencia en cuanto a la implementación a la inversión de ese presupuesto y sencillamente si tú no cumples con eso hay que tomar medidas mira los ayuntamientos tienen de por sí una regulación del uso de los fondos no tienen hay una distribución no siempre los cumplen no siempre los cumplen porque reglas tenemos leyes tenemos pero lo principal es que de los recursos que reciben regularmente ellos tratan de ajustarse a esa tabla o sea yo lo digo porque la liga municipal contribuyó mucho en el ejercicio de hacerlo cumplir ahora lamentablemente también tenemos alcaldías con personas sin ningún tipo de concepto ni conocimiento de la administración pública que ahí es donde se fueron encontrando grandes deficiencias y grandes eventos de corrupción y bueno fíjate que alcaldes cayeron presos ahora en esta gestión de los últimos cuatro años es que menos escándalos se han escuchado con las alcaldías producto de lo mismo de esa eficiencia que se vino haciendo esa transformación pero el principal inconveniente que tienen es el de que le cumplan con el 10% de los recursos mira hay organismos internacionales que están dispuestos a darle la mano a ayudar a colaborar y a poner incluso sus técnicos a la disposición es sencillamente tener la disposición de hacer las cosas al regreso tú tienes que hacer legislaciones en base a la realidad que vive el país vamos 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 acompáñanos donde quiera que estés vamos queremos ser parte de ti contacto en el caso de los legisladores anualmente tienen el compromiso de aprobar la ley de gastos públicos o sea el presupuesto pero esa ley de gastos públicos es una ley que incumple con varias leyes que son las de las distribuciones de los gastos o sea hay un alto compromiso de parte tuyo y de los nuevos legisladores de buscar un orden en ese sentido porque si no no podemos seguir que el órgano principal que es el congreso sea el principal violentador de las leyes que ellos mismos que ellos mismos hacen y que ellos mismos le 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 han aportado entre comillas a la sociedad dominicana mira yo estoy completamente de acuerdo reglas claras mejores resultados y la ley tiene que comenzar en casa la ley tiene que comenzar en casa yo estoy completamente de acuerdo y hay reglas esas reglas tienen que ser revisadas hay muchos proyectos de leyes que tienen que ser revisados reforzados mejorados incluso actualizados hay un montón de leyes que están obsoletas que no se están que no están acordes con lo con lo que con lo que hoy es nuestra situación económica de país económica y social porque por ejemplo en materia de seguridad antes tú sabes que tú podías salir a un parque sentarte hablar en la noche tú podías caminar con tu novio o tu novio dar vueltas ahora tú no puedes hacerlo entonces tú tienes que hacer legislaciones en base a la realidad que vive el país tú hablas de la mujer ¿cuál es el principal enfoque que tú tendrías ahora mismo en favor de la mujer? mira necesitamos reforzar las leyes para protección de la mujer pero necesitamos también en ese sentido ser veedores de que esas leyes se cumplan de que la protección a la mujer sea efectiva de que el ministerio público haga su trabajo en cuanto a la protección de la mujer pero también tenemos que implementar la tecnología el día pasado tenía estaba con el procurador general de la república y le preguntaba acerca de cómo están analizando las nuevas tecnologías para poner la disposición de la protección de la mujer y me decía bueno se están analizando muchas cosas y al final todavía no se ha decidido nada hay incluso hay aplicaciones hay tecnologías que pueden determinarte en base a una vica acá quienes están en mayor riesgo ¿por qué? porque tú pones tres denuncias a través de la policía las fiscalías y esas denuncias tienen que ir a una daca y decir no pero espérate si Juana en Villaconsuelo tiene siete denuncias ese hombre no puede estar suelto y no hay que llegar a siete denuncias hay que ponerle atención a cada caso entonces hay que reforzar eso pero también hay que crearle a la mujer sobre todo a la mujer con bajos recursos económicos las condiciones para que esa mujer pueda generar recursos económicos que le permitan una individualidad para que ella pueda salir a camino sin esa dependencia porque la mayoría de las víctimas de violencia son víctimas de violencia porque están en un círculo económico una relación de dependencia que no les permiten salir de ahí porque si no ellas entienden que se van a morir de hambre ella y sus hijos hay una relación de dependencia muy fuerte entonces esa protección de la mujer conlleva muchas cosas no es ponerle un policía a cada mujer no es generarle un ambiente seguro donde ella pueda desarrollarse con libertad y con seguridad los medios de comunicación y el efecto del maltrato a la mujer de los feminicidios ¿qué papel tú entiendes que están jugando en este momento? mira los medios de comunicación somos la principal vigilancia que tienen las mujeres en este momento ¿por qué? porque a nosotros nos llegan las mujeres a las que las autoridades no le hacen caso y nosotros cogemos esos casos nos empoderamos de ellos y le exigimos a las autoridades y la mayoría de las ocasiones solamente así le dan respuesta entonces los medios de comunicación somos imprescindibles para esa protección de la mujer ¿en qué nos debemos revisar los medios de comunicación? en analizar la forma en la que mostramos esas situaciones para evitar ser promotores para evitar ser promotores no re-victimizar a las víctimas la mató porque ella andaba en minifalda no a nadie la matan porque andaba en minifalda y no crear esa ola de morbo también al momento de dar la información que motiva o por lo menos le quita el temor a quien tenga la intención de hacerlo y además puede y ya se ha presentado en diferentes estudios se está analizando si un caso puede conllevar a que haya una repetición una imitación ahí tenemos que cuidarnos los medios de comunicación para contribuir a frenar en vez de contribuir a aumentar el tema de los feministas yo siento que cuando lo contamos y vamos poniéndoles números le vamos haciendo daño bueno pero quienes más lo cuentan son las autoridades que se ofanan de hay 150 mujeres muertas redujo en 7 no una sola mujer una sola mujer que maten ya es una pérdida total para toda la sociedad sí porque hay unas consecuencias propias del evento del suceso en este caso que va a repercutir en la sociedad el entorno familiar de primer orden el entorno social donde viven también porque eso impacta mira yo le he propuesto ya a personas que están que analizan y que trabajan ese tipo de fenómenos entidades muy comprometidas para con reducir la con reducir la violencia contra la mujer tenemos que involucrar a la familia del victimario correcto tú sabes una cosa no hay forma de que yo llame a tu mamá y le diga mire doña que Fabio hizo esto yo necesito que Fabio cambie tal cosa no hay forma de que cuando tu mamá te habla tú no digas tú no digas que vas a cambiar tú no te comprometas no hay forma la mamá la mamá es un fundamental fundamental en esta lucha contra la violencia y lo que crea de familia a familia cuando eso sucede familias que se unieron por una relación son familias que ahora van a caer en una condición de enemistad donde pueden haber otras consecuencias enemistad y violencia que va a continuar va a continuar porque ahí viene la venganza no y hay que decirle a la gente señores cuando la desgracia llega a mi casa también llega a la tuya entonces vamos a unirnos para prevenir ese tipo de situaciones si yo creo que en sentido general este no es un tema muy fácil de buscar una solución porque involucra demasiados elementos pero hay que buscarse hay que buscarse hay que buscarse y la primera es empezar a crear reglas o crear sanciones drásticas drásticas desde el principal desde el principio desde el principio o sea desde la intención no hay que esperar a la conclusión del hecho pero mira Fabio necesitamos educación primeramente porque por ejemplo aumentarle las penas no significa nada porque muchos de ellos están cogiendo la pena máxima que es que se están suicidando ahí acabó la historia esa es la peor pena la peor pena y a ellos no les importa asumir esa pena con tal de dañar a la mujer que una vez amaron entonces y sin importarle los hijos que han creado no, no, no no piensan en nadie pero es educación es amor es valor familiar que nos estamos perdiendo en eso tenemos que volver al tema de la familia al tema de que tú veas a tu hermanita con respeto yo por ejemplo vengo de una familia casi matriarcal donde los hombres que hay tienen que fregar al igual que nosotros y no te estoy hablando de que ahora no, no, no te estoy hablando pero el hombre moderno ya friega cocina no, no, no friega cocina trabaja apoya a su compañera y de eso se trata de eso se trata es de que nos apoyemos yo no quiero yo no quiero que desaparezcan los hombres no, para nada no yo quiero que los hombres estén ahí yo quiero yo quiero tener un compañero que me ame que me cuide que me proteja que yo también que alguien le sirva de ayuda que se juegue un rol de pareja un rol de pareja las mujeres necesitamos a los hombres los hombres nos necesitan a nosotros los hijos nos necesitan a los dos es sencillo es volver a la familia volver a los valores todo empieza ahí todo empieza en la casa todo empieza en la formación en el ejemplo también en el ejemplo y el ejemplo de respeto uno puede tener diferencia con su pareja en cualquier sentido de la palabra pero también hay una parte que se tiene siempre que cuidar que es el respeto el respeto tiene que ser fundamental porque incluso no hay amor sin respeto no hay amor no se pierde se pierde a todos y si tú le enseñas respeto a tus hijos tus hijos van a aprender a respetar y eso es lo que van a va a ser su norma de vida bueno yo creo que tus objetivos están claros yo estoy yo estoy muy clara es importante y aparte de eso estoy abriendo un espacio para que la gente tenga acceso a hacerme sus propuestas ah que interesante a hacerme sus propuestas vamos a hacer una serie de programas en los diferentes barrios de la circunscripción número uno y van a ser transmitidos en vivo de manera que vamos a reunir a las juntas de vecinos vamos a reunir a los actores sociales de esos sectores pero también el que pase por la calle y tenga una inquietud que quiere expresar no la también va a poder hacerlo no porque eso mismo tú vas a ser una voz de todo lo que tienen en su inquietud y lo que quieren una expresión yo quiero que la gente me recuerde todos los días que yo soy su representante me exija me llame me presente sus problemas sus inquietudes sus propuestas y vamos a dar mejores resultados juntos mira y desde ya tú tienes esa comunicación sí bueno tú sabes que como periodista he tenido esa comunicación siempre la gente sabe no pero yo digo la apertura ya tus cuentas habilitadas para que la gente se pueda comunicar claro que sí diulca 2020 en instagram twitter y facebook la gente tiene incluso yo los DM los devuelvo prácticamente enseguida estoy siempre conectada estoy siempre hábil pero aparte de eso la gente sabe que me tiene la super 7 FM de 7 de la mañana a 10 de la mañana ahí nos llaman incluso me llamó alguien de San Pablo y me dice aquí no ha venido ningún diputado que vengan en navidad sobre todo bueno esta es la fecha sí señores pero tenemos que hacer que la política sea menos costosa para que pueda entrar gente buena y gente seria a la política tenemos que erradicar y que se juegue el rol del político de la posición porque un legislador cuando uno los ve buscando los votos con las necesidades del pueblo por él no ejercer su función claro de fiscalización dentro del congreso es una pena y la gente tenemos que llevarlos a esa realidad cada fundita que te regalan te están robando educación te están robando salud cada persona aunque tú aunque tú la saltes y la brinques cada persona que no hace su trabajo está quitándote una oportunidad de desarrollo a ti y a tus hijos así es así es y esa es la parte que yo creo que más hay que seguir presentándole al votante al elector cuál es la condición de quien está pidiéndole hoy su voto así es para qué en dónde es que realmente tú me estás afectando a mí porque no es el momento de hoy no es que me dé la comida del día es la vida es la oportunidad y déjame decirte una cosa hay una franja de votantes grande que lo que hace no lo hace por sí mismo lo hace por sus hijos lo hace por sus nietos y precisamente yo estoy en la política hoy porque yo quiero un mejor país para mis hijos yo me puedo ir a vivir a Holanda perfectamente y ponerme un abrigo y llenarme de glamour perfecto pero yo sigo siendo dominicana yo nunca voy a ser holandesa yo soy dominicana yo quiero vivir en este país yo quiero pelear por este país yo quiero jugarme y debemos apostar a esta generación claro o sea hay un compromiso de esta generación de que si realmente hemos avanzado porque hemos avanzado nos hemos desarrollado hoy tenemos elementos que nuestros antecesores no tuvieron pues nosotros tenemos que aprovecharlos pero para qué para el bien para desarrollarnos a todos y si se desarrolla mi vecino yo también voy a tener bienestar ojalá que todo el que nos rodee esté bien esté bien y no importa lo superior que esté porque al final uno va a estar mejor 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 entonces es el cogemonos unos a los otros y vamos a luchar por este país que es el único país que tenemos bueno vamos a la noche vamos a la noche así que vamos vamos yulca aparte de la comunicación tu formación familiar y de dónde realmente esos inicios cómo salieron qué fue lo que te motivó a involucrarte mira yo vengo de una zona de una zona pobre yo soy de las matas de Farfán bueno no hay una zona pobre muy pobre pero somos el promedio de todos los dominicanos gente que vive en un campo que quiere irse a la ciudad para progresar porque lamentablemente nuestras autoridades se han olvidado de los campos entonces la gente está obligada a emigrar nuestra economía es centralizada centralizada entonces la gente está obligada a emigrar a las grandes ciudades para poder desarrollarse y eso hemos hemos hecho los sureños entonces yo llego a la capital en 1990 vivo con mi tía Dolores a quien adoro porque me dio la oportunidad que yo digo me hizo me dio esa oportunidad de salir de la pobreza y poder seguir sacando gente de la pobreza pero además me dio la oportunidad de tener una educación que me permite ir creciendo cada día y valorando todo lo que está a mi alrededor eso es importante tú sabes que las comunidades uno dice son pobres pero no todos comparten y allí las clases económicas se diferencian en quizás en como viven pero no en como se comportan porque todos se juntan se juntan en el parque se juntan en la iglesia hacen comunidad y tienen valores familiares y valores de comunidad pero tú sabes que pasa con esas con esas familias porque yo recuerdo a mis abuelos mis abuelos tenían muchas tierras mis abuelos eran campesinos que cultivaban la tierra pero tenían mucha tierra lo que te dice a ti hoy que tenían que tenían con qué proporcionarse una mejor vida proporcionarle a sus hijos una mejor educación pero como dicen en el campo el que no sabe es como el que no ve entonces que nosotros necesitamos que las personas que tienen un poco más de conocimiento compartan ese conocimiento con su entorno y le digan a la gente mira tú tienes una fritura y tú lo que haces es yaniqueque pero si tú te organizas con esa venta de yaniqueque tú puedes hacer esto bancarizarte hacerla más un poco más grande cada mes cada año pagarle a tus hijos una universidad aunque no sea una universidad privada pero llevar a tus hijos a una educación de manera que ese sea el sustento de una mejor familia de un mejor futuro mira yo siento que las redes ahora mismo están contribuyendo a esta transformación en los pueblos así es porque porque hoy ese nivel de conocimiento que se va entregando y de apertura pues va motivando también esas comunidades ya uno de repente lo que uno iba 20 años atrás y uno lo veía un simple campito esa persona te conversa diferente maneja información los intereses que tiene de algunos elementos tú te sorprendes y tú dices pero ven acá y ya no es solo aquel que tenía la oportunidad de salir del país de viajar sino también ese aparatico la democratización del conocimiento algo que yo entiendo que debe ser fundamental para el desarrollo de nuestras sociedades aunque sigue también siendo el gran riesgo que todos tenemos sí bueno a veces el exceso de el exceso quizás de información en algunos aspectos pero la gente que tiene información tiene poder sí no es de libertad porque también hay mucha gente que al tener esa oportunidad de utilizar las redes y no tener que pedir permiso ha provocado muchas cosas tiene su propio medio tiene su propio medio y por él exige por él denuncia por él reclama entonces eso es importante muy importante yo siento que nos ha contribuido aunque hay que buscar regulaciones hay que ya que mucha gente no se regula a sí mismo yo creo que va a llegar el momento también que nos enseñarán cómo regular pero la educación es una de las de las principales reguladoras una persona educada que tiene cosas que perder no hace mal uso por ejemplo de redes sociales porque sabe que tiene que perder sobre todo porque cuando utilizas esos recursos siempre deja una huella sí pero eso toma tiempo y además también tenemos malos ejemplos de personas con mucha preparación que ha utilizado los medios para comportarse de manera que el mayor de los analfabetos no se atreve a hacerlo y para dañar y para dañar dañando honras así es hablando inclusive de temas económicos que es una vergüenza y eso es algo que uno tiene también que tenerlo presente y hablando de educación el informe de PISA estamos graves y estamos graves no por el informe de PISA per se sino porque nosotros entendíamos que a estas alturas con un 4% para la educación con un supuesto esfuerzo grande para mejorar la educación nosotros íbamos a tener mejores índices entonces la verdad es que es una pena que estemos en los últimos lugares en cosas tan esenciales como la lectura la lectura comprensiva comprensiva que siempre yo le he puesto ese apellido comprensiva comprensiva porque leer cualquiera te dice lo que dice ahí así es pero entender lo que se está leyendo es la otra parte entenderlo e interpretarlo porque hay gente que supuestamente lo entiende pero no es capaz de explicarlo entonces esto es complejo es muy complejo matemáticas y lectura comprensiva es inexplicable que nosotros no tengamos mejorías en esos sectores oye materias básicas de nuestro de nuestro nuestra historia estudiantil materias básicas y que eran muy simples o sea se nos exigían sin embargo la generación actual sigue con ese con esa necesidad se ha ido creando esa situación en deterioro de la formación de la nueva generación mira yo pienso que ahí tenemos que mejorar nuestro cuerpo profesoral tenemos que calificarlo tenemos que evaluarlo constantemente tenemos que darle herramientas para que se puedan seguir preparando pero tenemos que pedirle exigirle rendimiento porque por ejemplo aquí hay gente que tiene dice yo tengo una maestría yo digo pero como tú puedes tener una maestría si tú ni siquiera sabes hablar entonces mucha gente hay gente que te va a justificar y te va a decir no yo tengo el conocimiento aunque no lo sepa expresar se me hace muy difícil que tú tengas un conocimiento que tú no puedas explicar no sé si recuerdas que recientemente hubo un problema entre el ADP y el Ministerio de Educación por las evaluaciones a los profesores entonces parece ser que la parte política ha permeado tanto que ha quitado la responsabilidad en sí de lo que es esa formación académica lo que es la contribución a crear una nueva generación y lo que serán los hombres del mañana la lucha de intereses debe desaparecer del tema educación la lucha de intereses debe desaparecer del tema universidades porque esa misma lucha de poder esa lucha de cuotas ha afectado mucho a la Universidad Autónoma de Santo Domingo y ha afectado mucho a la educación pública básica esa lucha de poder lo daña todo pero ese ese sector debe ser sagrado ahí no debe haber una lucha y no te digo que los profesores no tengan su representación pero señores debe haber reglas claras tú te acuerdas la sentencia del tribunal de Barahona que prohibió que los profesores paralizaran las escuelas oye los profesores no pueden paralizar las escuelas al igual como no se paralizan los hospitales no se debe no se debe no se debe son cosas básicas de una sociedad que nosotros tenemos que preservarla por encima de los intereses y las peleas políticas ahí los profesores en sentido general perdieron mucho de apoyo de la sociedad porque al final todo lo querían pagar con no dar clases y sin embargo eso afectaba a quien a los estudiantes y a los estudiantes más pobres y a los estudiantes más pobres o que los estudiantes de clase media alta siguen los colegios privados no se involucran en esa parte y nosotros necesitamos una educación que sea competitiva que sea competente con el sector privado si no podemos seguir creando esas diferencias tan amplias en la formación de los que es fundamental también Fabio que se involucren los padres de los niños de escuelas públicas que se involucren con la educación de sus hijos tú solamente te das cuenta exactamente dónde están tus hijos y el nivel de conocimiento que tienen y el nivel de carencia cuando tú te sientas a hacer la tarea con ellos ¿sí? así es entonces los papás tenemos nuestros hijos ese es el momento de evaluarlos de que sentarnos todos los días a hacer la tarea para que sea el método de evaluación y nosotros saber a dónde apretamos a dónde reforzamos la educación de nuestros hijos y cuál viene siendo el resultado de lo que están haciendo porque es muy diferente cuando te lleven la nota cuando te llevan la nota ya no tienes nada que hacer ya a lo mejor tu hijo perdió el año te perdiste todo el proceso y algunos simplemente siempre llevan la justificación de que ¿por qué me fue mal en una materia? así siempre la gente tiene un cuento no eso fue que no no la gente siempre tiene un cuento pero los papás tenemos la responsabilidad de coger la clase de tomar las tareas y hacerla junto a nuestros hijos además que es un lazo que nos une emocionalmente porque mañana tus hijos van a acordarse que tú te sentabas a hacer su tarea a hacer la tarea con ellos que tú le buscabas los materiales sobre todo ahora que con cualquier cosa nuestra creatividad está a mil con cualquier cosa tú haces la tarea con tus niños y tareas súper creativas y le crea a ellos la responsabilidad de que no te van a engañar así es no te pueden engañar porque tú lo estás pidiendo yo lo estoy viendo mira de verdad Diulca que esperamos que de aquí a mayo cuando toca el compromiso ya de ir a votar en las elecciones en favor tuyo para que seas diputada por la circuncisión número uno pues podamos volver a vernos y que vamos no solo al Congreso sino vamos a asumir un compromiso en sentido general mira pero la próxima el próximo paseo lo vamos a hacer por lugares a donde yo quiero que nos detengamos que nos paremos que veamos nuestro entorno y que conversemos con la gente importante para escucharlos a ellos también pues vamos 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 para escucharlos Gracias por ver el video.